La senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa opinó respecto al primer año de gobierno de Silvano Aureoles. Este 15 de septiembre hizo entrega de su primer informe al Congreso del Estado, según marca la Constitución. Luisa María Calderón opina que no ve claridad en este primer año, que no se han cumplido todas las metas y que se declara mucho y se hace poco. Es la opinión de Luisa María Calderón. Pues muy difícil, sin claridad, sin cumplimiento de las primeras metas. Digo que las ciudades grandes estarían muy seguras y no son muy seguras, son las más inseguras en este año. Hay un gobierno que declara muchas cosas y la gente en tierra ve que suceden otras y eso no genera confianza. También haciendo un poco de futurismo, Cocoa asegura que se podría ver a Silvano Aureoles como candidato a la presidencia de México. Puede ser que lo veamos de candidato. Lo quieren para quitarle algunos puntitos a Andrés Manuel, y con otra interés a una. ¿Qué va?